Hoy estamos en el evento Andesco, tercer día del evento número 26 en Cartagena, donde tuvimos la oportunidad de presentar nuestro programa de Venture Capital. Ese programa pretende, a través de los fondos de capital privado, hacer inversiones en empresas que están en etapas tempranas de emprendimiento para que a través de esas inversiones no solamente financiemos los posibles desarrollos, sino que trabajemos conjuntamente con EPM y las empresas que hacen parte de su grupo en la construcción de nuevas soluciones que vayan en beneficio de los requerimientos de nuestros clientes. Este programa ya lleva alrededor de 10 años, estamos en el segundo fondo de inversión y hemos invertido en cerca de 15 empresas con las cuales ya tenemos ofertas de valor para los clientes en temas de energía solar, en temas de almacenamiento de energía, en temas de automatización de plantas de tratamiento de agua potable e inclusive aguas residuales y estamos construyendo con otras de las startups o de las empresas que tenemos a través del fondo muchas otras soluciones en beneficio de la oferta de EPM hacia las empresas y los clientes del grupo.